Informe especial Mucha atención a este informe especial, 3 con 56 minutos, un cabezal ha tomado fuego, esto en la carretera al sur Anderson Ponce, usted en el lugar nos da más detalles Así es compañeros, en estudio nos encontramos en la carretera que conduce Choluteca hacia San Lorenzo Valle donde se ha suscitado un incendio en un cabezal Nos encontramos con el teniente González para que nos brinde más información sobre este incendio ¿Qué fue lo que ha provocado este incendio, sargento? Buenas tardes, estimados tenientes Nosotros ahorita llegamos aquí al lugar y se nos reportaba que había un incendio aquí frente a Pacalá Litoral en Pacalá de Camarones Sin embargo no sabíamos lo que ocurría Llegamos al lugar y vimos que es un cabezal que estaba quemado ya que estaba en puro apogeo de las llamas, el cual se quemó digamos en un 100% Este cabezal cabe mencionar que el señor propietario es Santos Ortiz Cerón y era conducido por el señor Santos Cárcama que dice que al momento que venía conduciendo cuando de repente vio que salía humo y llama por la parte de atrás del conductor él lo que hizo fue a orillarse un poco a la calle y tirarse para no ser quemado por la llama Llegamos al lugar nosotros y empezamos a trabajar para totalmente apagarlo porque este estaba amenazando aquí todo lo que es la vía pública entonces gracias a Dios lo lo vamos a apagar pero pues digamos consumido por la llama en un 100% Gracias a Dios no se reporta a personas heridas No gracias a Dios el conductor pues estuvo muy atento dice que al nomás el descubrir que había llama entonces él lo quiso fue a orillarse, aparcarse y tirarse ¿Cómo se habla de que pudo haber provocado estincen? No, esas son causas, esos procedimientos que sigue posterior primero lo que hace es la extinción lo que estamos viendo ahorita ya lo extinguimos, ahora después vendrá la otra etapa que es investigar que fue la causa que lo ocasionó Gracias, sergento Bueno compañeros pues con este contacto retornamos a estudios principales en cámara tenemos Alberto Gutiérrez del departamento de Cholutec y de Valle les informó Ander Shopping